El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Mejor en el tipo de cambio, suben las retenciones y un dólar tanto para exportar como para importar son a grandes rasgos las medidas que en estos últimos 15 días, los primeros justamente del gobierno de mi ley ha tomado en relación a lo que es el sector agropecuario El aumento de los derechos de exportación, unificado en un 15% de manera inicial para buena parte de los productos agropecuarios, no fue fácil de digerir para lo que eran los productores y también para los dirigentes agropecuarios Si bien luego de algunas negociaciones se exceptuaron a 18 economías regionales hubo algunos productos como por ejemplo los derivados de la soja, el trigo y el maíz y también el maní, por hablar de algunos vinculados a Córdoba, que van a pagar más tributo Si bien la mejora en el tipo de cambio va a aumentar la competitividad Importar va a ser más caro para lo que es la relación insumo-producto dentro del sector agropecuario Exportar por ejemplo carne va a significar recibir un tipo de cambio real de 720 pesos contra insumos, si se quiere importar, que van a rondar los 940 pesos por dólar En Córdoba la satisfacción fue a medias porque por un lado se obtuvo de que la leche fuera excluida del aumento del 15% pero ahí adentro quedó el maní, una economía regional que en septiembre de este año se le había eliminado justamente el derecho de exportación había comenzado a pagar 0% y ahora va a pagar el 15% Si tenemos en cuenta que en Córdoba aproximadamente las exportaciones de maní generan un volumen de mil millones de dólares este alícuota del 15% en cuanto a las retenciones va a significar que Córdoba va a perder 150 millones de dólares Saber cuánto tiempo más va a durar esta transitoriedad como le ha denominado el gobierno para estas retenciones será clave para que los productores y justamente el sector agropecuario tengan previsibilidad que buscaban justamente cuando decidieron apoyar este cambio de gobierno No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!